Yeah, a faz natural, déjame aclarar mi garganta, no man Mi garganta no se aclara, puede escupir balas atadas a letras que a diario dispara Ya se encuentra desgarrada, maltratada de gritar tantas verdades que otros cantantes Callan buen, para tu cara que nada lograras con salirme con cosas raras Porque mi música vez pasó nada, envenenada a las almas que no me dejan en calma Falsas sonrisas no traman, conozco ya esas jugadas desde el 97 en la music No creas que por arte de magia me aparecí, sé que me falta mucho para hacerme real MC Pero si digo algo en mis temas es porque lo viví Original a faz natural, crudo y real, crudo y sin censura A faz natural, original roadway del barrio, va a hacer records pronto